Es uno, hay uno, pero ¿qué son? No entiendo, lo pienso y me complico yo Di que son, di que son, dime, dime, di que son Ni dorina, ni dorino, las vitaminas, un goldino son La profecía y el rastro difieren, ¿o no lo sabes tú? Te confundiste, ya te perdiste, más te diviertes, ¿o no? Un Pokémon ya te conseguiste, paseando en el Victory Road Dime ya la zona en la que un chelosa azul vi Izquierda o derecha será, la pata de un juicud así Di que son, di que son, di que son, di que son Di que son, love this and love brass Di que son, my key mama's fine Di que son, look at the size of Di que son, don't fall también humeo Di que son, jump love the skip loop Di que son, di que son Octillery no es un activador Un manto espejo y contador serán Muy diferentes, si tú ya lo entiendes Aguante y pega, tú Gloom no es un veloz, no para nada Uno es más lindo, ¿a que sí? Mucho existo, mi roda se y vela Y si te lo encuentras aquí Me ha mareado la espiral del poli Igual que vi, nuestra siempre apuntará Al norte o no es así Dime, 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 dime ya que son Dime, 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 anda Dime, 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 ya que son Dime, anda, dime, ya que son Di que son Tyrol y Falca Es Rubis y Totodai Cafín y Londres Meta y Dito La Fable y Yuxi Raiden y Whipping Bell Clamper y Ludicolo Todos juntos aquí Di que son Di que son La Fable y Ludicolo